Si quieres darle alegría a tus platos y cambiarlos con un solo gesto, no te pierdas la parte 3 de las sales aromatizadas. Hoy preparamos sal de boletus, probablemente la más sencilla de todas porque únicamente tienes que triturar 50 gramos de sal con 20 de setas deshidratadas. Espera para abrirlo porque genera mucho polvo, lo pasas a un botecito y listo.